¿Alguna vez has escuchado esta frase? Estoy cansado, jefe. Pues bien, hoy te traigo el resumen de la película. En medio de uno de los escenarios más terribles y desesperanzadores posible, un hombre condenado se alza para enseñarnos una gran lección sobre la vida, pero también sobre la muerte. Esta historia arranca con nuestro protagonista, Paul, un anciano increíblemente melancólico, que recuerda sus años como guardia en una prisión con mucha tristeza, confesando a una de sus compañeras que cometió el error de quitarle la vida a uno de los milagros de Dios. Para entender todo esto, debemos retroceder varios años en el tiempo, directamente al año 1935 en Estados Unidos, Luisiana, donde en medio de la Gran Depresión y uno de los picos más altos de la segregación racial, él se dedicaba a coordinar las actividades de la Milla Verde, un sector donde custodiaban a los condenados a muerte. Él trabajaba diligentemente junto a sus compañeros, todos personas bastante decentes, excepto por uno en particular, Percy, quien se porta grosero con todo aquel que tiene la oportunidad, y a quien no se le pueden quitar de encima porque es sobrino del gobernador del estado. Ese día las cosas prometían estar tranquilas, excepto por la llegada de un nuevo prisionero, John Coffey, un hombre afroamericano de gran altura e increíble porte, pero con una mirada que transmite de todo menos odio, crueldad y violencia, cosa que llama la atención de Paul, junto con el hecho de que al llegar, lo primero que John pregunta es si apagan las luces durante las noches, puesto que él le teme a la oscuridad. Paul queda sorprendido, pero lo más interesante es que antes de dejarlo, John hace una confesión que deja a todos impactados. No pude evitarlo, intenté deshacerlo, pero ya era demasiado tarde. Paul se pregunta cómo es que un hombre tan aparentemente amable terminó en este lugar, a lo que su amigo y jefe, Hal, le muestra el expediente, donde se le acusa a John por el brutal asesinato de dos niñas. Lo más curioso del caso es que fue encontrado por el padre de estas, mientras acunaba ambos cuerpos, llorando y lamentándose por no haber podido hacer nada para evitarlo. El caso es muy confuso, y algunos de los guardias creen que John podría ser inocente, pero ellos no están en posición de ir en contra del veredicto, así que siguen adelante día tras día. Ejecución tras ejecución. Conforme el tiempo avanza, la actitud de Percy no hace más que empeorar, pero los guardias se tranquilizaban puesto que este sería transferido a un mejor puesto, en un hospital psiquiátrico, y solo le quedaban unas cuantas ejecuciones más antes de irse para siempre. Con esto, conocemos que uno de los condenados, Arlen, un nativo americano quien acepta su destino con la frente en alto, y confiesa a Paul que lo que lo mantiene cuerdo es la esperanza de que, si se arrepiente de sus pecados, con su muerte podrá regresar a una época en la que fue feliz, a la época en la que seguía junto con su esposa, y conversaban hasta el amanecer. Paul queda conmovido, pero las reglas son las reglas, y la ejecución sigue adelante. En aquel entonces, los prisioneros eran ejecutados con la silla eléctrica, y lo que se hacía para que no fuera tan doloroso, era colocar una esponja mojada entre la cabeza y el tope de la silla, lo que permitía que la electricidad llegara directamente al cerebro, haciendo que la muerte fuera rápida y no tan cruel como podría llegar a serlo. Percy se percata de esto, y parece encantado, con una curiosidad genuina que cubre unas horribles intenciones. Este también se burla del cadáver, a lo que Paul, cansado de su actitud, lo confronta pidiéndole que se vaya de una vez por todas, pero este le dice que únicamente se irá si le permiten liderar la siguiente ejecución. Paul acepta a regañadientes, y las cosas vuelven a su aparente normalidad. Es ahí donde conocemos a otro de los presos, Del, un hombre carismático que se lleva muy bien con los guardias, y que tiene de mascota a un pequeño ratón llamado Sr. Jingles, y que aligera el ambiente cuando anuncian que estaría llegando un nuevo condenado llamado William, un asesino en masa brutal que recientemente había acabado con la vida de una mujer embarazada. Pero este estuvo recluido por un tiempo en el hospital psiquiátrico, pero su actitud era tan violenta, que finalmente había llegado la hora de enviarlo por el corredor de la muerte. William llega con una camisa de fuerza, babeando y aparentemente dopado, pero eso no le impide atacar a los propios guardias, y dejar a Paul retorciéndose en el dolor tras un golpe en la ingle, pues desde hace varios meses este ha estado sufriendo una fuerte infección en la orina, que ha hecho de su día a día un infierno. Paul queda incapaz de moverse mientras los otros guardias someten a William, esto es observado por John, quien le pide a Paul que se acerque, y de un segundo a otro lo toma de la ingle, haciendo que este se paralice durante algunos segundos. La luz de la celda explota, y para cuando John lo suelta, Paul deja de sentir dolor, y ve como el condenado expulsa una serie de esporas negras de su propio cuerpo. Al principio, Paul no entiende nada, pero rápidamente se da cuenta que acaba de ser testigo de un milagro. John tiene la capacidad de absorber y expulsar el daño en el cuerpo de las personas, siendo capaz de sanar prácticamente cualquier herida o enfermedad. Esto hace que Paul piense en lo que le dijo el hombre el primer día, no pude evitarlo, intenté deshacerlo pero ya era demasiado tarde, preguntándose a sí mismo si existe la posibilidad de que John realmente sea inocente. Pero al hablar con su abogado, éste le confirma que todo apunta a que el hombre sí es responsable de los crímenes. Aún así, Paul le agradece y le regala un gran pan de maíz, el cual John comparte con el resto de reclusos, incluyendo al señor Jingles. Por su parte, William hace honor a su reputación, siendo grosero tanto con John como con los guardias, incluso atacando a Percy y provocando que éste se orine encima en el proceso. Del se burla del guardia y éste le promete que se arrepentirá. El tiempo sigue pasando y comienzan los preparativos para la ejecución de Del, a lo que éste pide a los guardias que cuiden del señor Jingles en su ausencia. Éstos aceptan y Del lo libera, pero en ese momento Percy pisa fuertemente al roedor asesinándolo en el acto. Todos los presentes lo reprenden, comprendiendo hasta cierto punto la importancia de respetar los últimos derechos de una persona, incluso si se trata de un criminal. Pero la mayor declaración viene por parte de John, quien al ver lo que había sucedido pide que le entreguen el cuerpo del pequeño animal. Nadie comprende el motivo, pero Paul sabiendo de lo que es capaz lo obedece, y todos son testigos del momento en el que John, simplemente soplando el cuerpo de la criatura, consigue traerlo de vuelta a la vida. Esto sorprende a todos y vuelve a encender las alarmas de Paul, quien cada vez está más seguro de la inocencia del hombre. Noches más tarde llega la ejecución de Del, y los chicos le advierten a Percy que este sería su último día en la prisión, ya que él mismo ha incumplido en varias de las normas, y si no se va al día siguiente están dispuestos a arriesgarlo todo para que se vaya. Percy acepta, pero nadie sabía que tenía otros planes, ya que en lugar de mojar la esponja, como es debido, él intencionalmente coloca la esponja completamente seca en la cabeza de Del. Provocándole una muerte lenta y dolorosa, una muerte que tanto John como el señor Jingles sienten desde su celda, hasta el punto en el que el pobre ratón huye sin mirar atrás. Paul se da cuenta de lo que estaba pasando, pero detener el proceso sería más cruel que seguir adelante, por lo que Del muere de forma horrible, y todos advierten a Percy que debía marcharse cuanto antes, si no quiere cargar con las consecuencias. Lo irónico aquí es que el hombre no obedece, y se presenta a trabajar al día siguiente. Sin embargo, los chicos no tienen el tiempo para lidiar con él, puesto que todos estaban ocupados con un pequeño plan, llevar a John con la esposa de Hal, para que éste le ayude a liberarse del tumor cerebral que amenazaba con volverla loca, y acabar con su vida en pocos meses. Por supuesto, John acepta, y para que las cosas fluyan con normalidad, los guardias encierran a Percy en el área de reclusión momentáneamente. Mientras salen, William toca el brazo de John, quien queda asqueado pues había visto los actos horribles del hombre. Aún así, no hay tiempo que perder, y siguen adelante, llegando a la casa de la mujer, quien al ver a John, automáticamente deposita su confianza en él, y éste, de un beso, absorbe su enfermedad. Sin embargo, en esta ocasión, el hombre no expulsa las esporas de oscuridad, lo que los deja a todos bastante confundidos, pero no eso menos impactados, de haber presenciado un milagro. Cuando llegan a la prisión, John son enfrentados por Percy, quien amenaza con asustarlos, pero en eso, éste es tomado por John, quien se acerca a él, y de forma opuesta a lo que hizo con la mujer, utiliza sus poderes para transferirle a Percy, el tumor cerebral. Automáticamente, el guardia enloquece, usando su arma para asesinar a William, de un solo disparo. Percy es llevado al manicomio, el mismo manicomio en el que se supone, trabajaría, y Paul confronta a John, preguntándole por qué hizo lo que hizo. Con lágrimas en los ojos, el hombre asume que, actuar así pudo haber estado mal, pero que no se arrepiente, pues ambos hombres representan, todo lo que está mal en la humanidad. Percy, por su infinita crueldad, y lo que hizo con él, y William por haber sido el responsable, del asesinato que lo puso a él, en la cárcel. En ese momento, John se ofrece a mostrarle la verdad, y William acepta, pero para eso, John también transfiere a él, una parte de sí mismo. Es allí cuando William, lo ve todo muy claro, y presencia paso por paso, lo que realmente sucedió, con las dos hermanas, y todos los actos horribles de William. Cada uno peor que el anterior, y peor que cualquier cosa, que él hubiera podido imaginar. John solo había llegado a la escena, con la intención de ayudar, y salvarle la vida a las pequeñas, pero cuando lo intentó, ya era demasiado tarde. Paul no solo se da cuenta, que John verdaderamente, es un elegido de Dios, sino que es inocente, por lo que a tan solo días del juicio, comienza a cuestionarse, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cumplir con su trabajo, o hacerle caso a su conciencia, y liberarlo? Para esto, Paul habla con el mismo John, y le pregunta si quiere salir, pero este ya ha aceptado su destino, no como una condena injusta, sino como un escape al mal, de este mundo, pues con el poder que tiene, él ha sentido y visto, y experimentado, lo peor de la humanidad, y está cansado, de ser testigo de ello. Al final, simplemente le preguntan, si quiere hacer algo, antes de morir, a lo que John responde, que nunca ha visto, una película. Esa noche, todos le brindan, aquella experiencia, y finalmente, entre lágrimas, de aquellos que conocieron, la bondad en su corazón, es ejecutado. De vuelta al presente, Paul confiesa, que aquel, fue el último día, en el que todos ellos, trabajaron, en aquel sección, de la prisión, y también, fue el último día, en el que se sintió, digno, pues aunque técnicamente, siguió la voluntad de John, él sabe, que no hizo lo correcto, y que el motivo, por el que ha vivido, más que el promedio, con más de 100 años de edad, es para que pueda ver morir, a todos sus seres queridos, como castigo, de aquella vez, que ejecutó, a uno de los mayores, milagros de Dios. Con esto, hemos concluido, con un resumen, muy bueno, la película muy buena, recomendada al 100%, eso ha sido todo por hoy, yo me despido, nos vemos, en un próximo video, chao chao.